El gobernador Silvano Aureoles se pronunció a favor de incluir la disciplina y el estudio de la cultura al sistema educativo del Estado que permita ser una herramienta más para lograr una transformación de Michoacán. Al hacer entrega del Premio Estatal de las Artes, Erendira, Aureoles consideró que no hay otras herramientas más que la educación vinculada a la cultura, como se permitirá avanzar y transformar a Michoacán para un mejor desarrollo y productividad. Añadió que la disciplina de la cultura debe de enseñarse y fomentarse desde las escuelas a todos los niños michoacanos. En su décima quinta edición, el Premio Erendira se entregó a tres destacados artistas a quienes agradeció el aporte cultural y artístico que han hecho al Estado y al país. Ellos son Fernando Ortiz Rojas, director de teatro y ópera con 47 años de trayectoria, así también a María Guadalupe García Ríos, alfarera y experta en artes tradicionales, originaria de Huetamo y creadora de escuelas y talleres de alfarería. Finalmente fue galardonado a sus 94 años de edad Arturo Estrada, artista plástico reconocido por sus óleos y murales a nivel nacional y mundial. El mandatario estatal agradeció el trabajo y esfuerzo de los galardonados por su quehacer que engrandece el patrimonio cultural. Yasmin Ferreira, Respuesta.